Hola, soy Tony Herrera y en este corto vídeo te voy a enseñar en tres sencillos pasos cómo puedes comenzar a generar dinero extra utilizando Internet. Hola, si estás viendo este vídeo estoy seguro de que es porque estás buscando una forma o una alternativa real que te pueda permitir generar unos ingresos extras utilizando Internet. En este vídeo no pretendo desvelarte ni descubrirte ninguna fórmula mágica que te vaya a hacer ganar dinero sin hacer absolutamente nada de la noche a la mañana, puesto que esa fórmula no existe. Y si te han dicho lo contrario, te han mentido. Simplemente te voy a explicar tres pasos que si los sigues te puedo asegurar que conseguirás ganar un dinero extra. Lo único que vas a tener que hacer, como te acabo de decir, es implementar estos tres pasos que voy a compartir contigo totalmente gratis. Antes de compartir contigo los tres pasos que tienes que implementar para obtener esos ingresos extras que quieres te voy a explicar sobre qué modelo de negocio vas a aplicar los tres pasos y por qué. El modelo de negocio se llama Marketing de afiliados. Por si todavía no lo conoces, te voy a dar una breve explicación ya que es muy sencillo. Supongamos que esta persona de aquí eres tú y que tú recomiendas un producto o un servicio. Pongamos por ejemplo que es un libro de cómo bajar de peso. Esto es una cosa que está muy de moda hoy y que se busca mucho en internet. Entonces tú quieres recomendar este libro. Se lo recomiendas a un grupo de personas que están interesadas en bajar de peso. Podrían ser tus amigos o a personas que no conoces pero que están buscando un remedio o una solución que les haga poder bajar de peso. Tú vas y diriges a este grupo de personas a la página de ventas donde se vende ese libro en internet. Los diriges por medio de un enlace especial que se llama enlace de afiliado. Ese enlace lo que va a permitir es rastrear que esas personas que visitaron esa página web la visitaron a través de tu link de afiliado. O sea, fueron a visitar la página web gracias a ti y por lo tanto si ellos compran el producto, tú vas a ganar una comisión. Normalmente las comisiones suelen ser muy altas, el 50, el 60 y hasta el 75% y en algunos casos incluso más. Es decir, que si se vende un producto que tú has recomendado y ese producto vale 100 dólares pues podrías llegar a ganar hasta 75 dólares por el simple hecho de haber sido tú la persona que ha recomendado ese producto. Por lo tanto, tú ni siquiera necesitas saber cómo se monta o cómo se arma una carta de ventas. Tampoco necesitas crear un producto propio ni necesitas tener un procesador de pagos. Pero es que tampoco vas a necesitar el tener que atender a los clientes, ya que a los clientes los atenderá la persona dueña del producto. Tú lo único que tienes que hacer es recomendar ese producto a un grupo de personas y diriges a ese grupo de personas hacia la carta de ventas donde se vende ese producto. Utilizando para ello tu enlace de afiliados. Y si ellos compran, pues tú ganas una comisión. Así de sencillo es como funciona este modelo de negocio. Y por eso yo te voy a enseñar los tres pasos que deberás de seguir para poner en práctica este modelo de negocio. Creo que esta es la forma más sencilla de iniciarte en internet para poder obtener ingresos extras, así como también una de las mejores alternativas. Bueno, y después de esta sencilla explicación, voy a pasar a explicarte cuáles son los tres pasos que vas a tener que seguir e implementar para ganar dinero extra. En cierta forma, para crear tu primer negocio en internet. El paso número uno va a ser elegir un nicho de mercado y los productos que vas a recomendar. Con esto, lo que quiero decir es que lo primero que vas a hacer es elegir cuáles serán las necesidades que te gustaría cubrir. Por ejemplo, tu nicho de mercado puede ser el que hemos visto en el ejemplo anterior. Las personas que quieren perder peso. Una vez que has elegido ayudar a las personas que quieren perder de peso, lo que vas a hacer a continuación es buscar en el mercado cuáles son los mejores productos que hay para bajar de peso. Y a ese grupo de personas que está buscando cómo bajar de peso, les recomiendas esos productos. En internet podrás encontrar directorios de productos que tienen miles y miles de productos que tú puedes buscar y puedes recomendar haciendo marketing de afiliados y ganarte una comisión. Uno de esos directorios de productos es por ejemplo Clickbank. Si ingresas en clickbank.com vas a encontrar más de 50.000 productos para promocionar de diferentes nichos. Y por cada vez que tú recomiendes uno de esos productos y esa persona a la que tú le recomendaste compre el producto, tú vas a ganar una comisión. Y este es el primer paso. El segundo paso una vez que ya elegiste tu nicho de mercado y los productos que vas a recomendar es crear una página de captura. Una página de captura es una página web pero es muy sencilla. Donde simplemente colocas un título, un poco más de información y un formulario de suscripción donde las personas se pueden registrar ahí para recibir información relacionada con tu nicho. Como por ejemplo información relacionada a perder de peso. Esta página de captura es muy sencilla de realizar y cualquier persona la puede hacer. Y es la que vas a utilizar para crear lo que se llama una lista de prospectos. Y que es una lista de personas interesadas en los productos o servicios que tú le vas a recomendar. Y ya, una vez que has creado la página de captura, el tercer paso es generar tráfico. Es decir, llevar visitantes hacia esa página de captura. Para que las personas se suscriban allí y formen parte de tu lista de prospectos. Cuando ya han rellenado el formulario de tu página de captura y se suscriben a tu lista de prospectos van a estar recibiendo en su correo electrónico información que previamente tú habrás cargado en tu autorrespondedor. Por lo tanto, previamente tú habrás tenido que programar esos mensajes en tu autorrespondedor o autorresponder. Y entonces se cargan de forma automática cada vez que alguien se suscriba a tu lista. Es decir, que una vez que eliges cuál va a ser tu nicho de mercado, ya sea el de bajar de peso, ganar dinero o por ejemplo el de relaciones de pareja, lo primero que vas a hacer es elegir tu nicho de mercado. Después buscas cuáles van a ser los mejores productos para el nicho de mercado que hayas elegido o para los nichos de mercado, porque puedes elegir varios nichos de mercado para trabajar con ellos. Y luego lo que tendrás que hacer es crear una página de captura para cada uno de los nichos que has elegido. Y si te estás preguntando por qué digo una página de captura para cada uno de esos nichos, es porque en realidad puedes promocionar ilimitados productos. Te darás cuenta cuando hagas tu investigación que tienes ilimitados productos para promocionar dentro del marketing de afiliado. Ya te he dicho anteriormente que, por ejemplo, en Clickbank, pues tienes más de 50.000 productos para promocionar. Y además encontrarás productos en varios idiomas, en español, en italiano, en inglés, en alemán, etc. Y Clickbank es solamente uno de los directorios de productos que puedes encontrar en internet. En el marketing de afiliados puedes promocionar ilimitados productos o te puedes dedicar exclusivamente a los productos de un nicho de mercado. Una vez que ya haces estos tres pasos, prácticamente te tienes que dedicar exclusivamente a generar tráfico. Solamente te dedicas a generar tráfico hacia la página de captura. Las personas se suscriben allí. Y una vez que se suscriban, el resto es automático. Porque van a recibir emails de forma periódica que les enviará de forma automática tu autoresponder según la programación que tú has realizado. En esos mensajes van a recibir las recomendaciones para los productos de bajar de peso o el nicho de mercado que tú hayas seleccionado. Ahora, ¿por qué creamos una página de captura y no llevamos directamente el tráfico a la carta de venta del producto o de los productos? La respuesta es que si por ejemplo estamos recomendando productos para bajar de peso, la persona puede que no compre el primer producto que tú le recomiendas porque posiblemente a lo mejor no cubra todas sus necesidades. Pero tú, al tener la lista de prospectos, con lo cual dispones de su email, pues vas a poder recomendarle otro tipo de productos. Es decir, que puede que no compre el primer producto que le recomiendas, pero puede que compre el segundo, el tercero o el cuarto. O incluso, aunque se haya decidido a comprar el primer producto que le recomendaste, también podría ser que después quisiera comprar el segundo, el tercero o el cuarto. Y eso solamente lo podrás lograr si tienes el email de esa persona en tu autorespondedor, porque será el autorespondedor o autoresponder el servicio que le va a enviar de forma automática todos los emails. Bueno, y visto esto, vamos a repasar. Paso número 1. Elige el nicho de mercado y los productos que vas a recomendar. Recuerda que los productos que elijas para tu nicho o nichos de mercado deben de ser los mejores productos. A continuación, crea una página de captura para crear una lista de prospectos. Y luego ya, tu único trabajo va a ser llevar visitantes hacia esa página de captura, o lo que es lo mismo, generar tráfico. De esa forma, las personas se suscribirán y comenzarán a recibir información de forma gratuita. Te puedo asegurar que si tú sigues estos tres pasos, vas a obtener resultados satisfactorios. Y entonces te convertirás en lo que se llama un afiliado de email, que yo creo que es el método más sólido, seguro y escalable de hacer marketing de afiliados. Esta sería la forma de recomendar productos a otras personas por medio de los emails. ¿Y por qué te digo que es un método sólido y seguro? Porque cuando tienes una base de datos de personas que se suscribieron a tu página de forma voluntaria, puedes enviar emails y por cada email que envíes, puedes ganar dinero. Y además es el método más sencillo de hacer que cada vez puedas ganar más dinero, porque mientras más grande es tu lista de prospectos, más dinero puedes generar. Es decir, que si por ejemplo comienzas hoy tu negocio y consigues 100 personas, mañana consigues otras 100, luego otras 100 y al final de un determinado tiempo vas a tener 5.000 personas, 10.000, 15.000, 20.000... Por lo cual cada vez que envíes un mensaje o email lo vas a hacer a 20.000 personas. Y eso hará que tengas muchas personas interesadas en comprar esos productos y eso te va a permitir ganar cada vez más dinero. Y también es el método seguro, porque también aunque haya un momento en el que tú hayas dejado de generar tráfico, igual vas a tener la lista que ya tienes de 20.000 personas y con solo enviar emails o mensajes a esas personas, aunque tú no sigas generando tráfico, de igual forma vas a ganar dinero. Esto que acabo de compartir contigo con otros sistemas no sucede. Es por este motivo que si estás buscando el generar un ingreso extra o el iniciar tu primer negocio en internet, te recomiendo que lo hagas con el marketing de afiliado. Y sobre todo que apliques estos tres pasos que te acabo de enseñar y verás como pronto empezarás a tener unos resultados excelentes. Un cordial saludo de Tony Herrera. ¡Gracias!